Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer una copia de seguridad Google en Samsung Galaxy S21 Plus. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Google. Aquí aparece nuestra cuenta, aquí también podemos iniciar sesión en nuestra cuenta de Google. Después de eso, más abajo, hay que pulsar copia de seguridad. Activamos esta opción y pulsamos crear copia de seguridad ahora y esperamos un poquito. Y ya está, la copia de tus datos ya está hecha y lo puedes ver aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Chau. Gracias por ver el video.